¡Oh, oh, oh! 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 Hoy solo queda ganar Hoy no se puede perder En la tribuna gritar Todo el mundo nos va a ver Hoy se siente diferente Hoy hay fuego en el ambiente No hay pasado, no hay presente Ya atrás, ya atrás Seremos campeones Se juegan las pasiones Nos mira todo el mundo Sé que te encanta y te mueve La vida hay que tomar Campeones, celebrando Los goles, vivir cada segundo Sé que te encanta y te mueve Una pensión hay que tomar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Otra vez, otra vez ¡Oh, oh, oh! ¡Quieres y me parece! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Diferente, pone fuego en el ambiente No hay pasado, hay presente, atrás, atrás Seremos campeones, se juegan las pasiones Nos mira todo el mundo Yo sé que te encanta y te mueve la vida hay que tomar Campeones, celebrando los goles Vivir cada segundo Yo sé que te encanta y te mueve una pecha hay que tomar Todos los campeones Yo sé que te mueve una pecha hay que tomar